Bienvenido a un nuevo video, un capitulo mas de lo que acontece en el genero urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondra interesante Anuel AA por primera vez enfrenta a Karol G Rochi RD defiende a su mujer Honguito UA se busca problema Y Rochi y Químico Ultra Mega se van al bollo Interesante, así que quédate hasta el final de este video Dale me gusta que no te cuesta nada, simplemente apóyame Y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Pachi RD, Ronnie La Fama, Alfredo Ureña, tematico en la casa y de macro Y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta Mi gente Anuel AA por primera vez rompe el silencio y este enfrenta a Karol G Ya que Karol G le dedicó una canción, una tiradera y esta se ha dedicado a cantarla en todos los conciertos Tirando su puya a lo que este mi gente no aguantó y rompió el silencio Pero mi gente antes de continuar con todo esto de Anuel AA, Karol G y Yailin la más viral Veamos un breve resumen de todo lo que sucedió este pasado fin de semana largo de Semana Santa Iniciando por la Terrenas República Dominicana donde se juntan la mayor parte de los artistas y del público urbano dominicano Y es que mi gente el artista principal que cantaría en el Bonche de la Terrena era Mal Tower Pero eso mi gente se canceló Como ven en pantalla por razones de transportación aérea el artista Mal Tower no podrá presentarse en el evento el Bonche de las Terrenas 2022 A lo que mi gente inmediatamente Mal Tower fue sustituido por un artista en la portada principal Y es nada más y nada menos que el Alfa el Jefe y este lo frontea de la siguiente manera Dice el Alfa se frena el planeta, hoy me echo las Terrenas en un bolsillo El más caro e internacional de todos los tiempos en RD llega a las Terrenas Empezó el dolor de cabeza A lo que mi gente Rochi RD y Honguito UA también dijeron presente en este coro A lo que Honguito por poquito daña todo Veamos Y en esta ocasión no era en una jipeta sino en un motor Pero mi gente no solamente esto sucedió con Honguito en las terrenas Sino que a este casi mente le dan Veamos Supuestamente lo que se dice de este video es que Honguito estaba enamorando una mujer ajena A lo que mi gente Rochi RD también dijo presente en esta actividad Pero este acompañado de una novia Veamos A lo que mi gente han llovido los comentarios en torno a este video de Rochi con esta dama Donde el público dice que es un bagre que es fea para Rochi A lo que a esta joven la han comparado con Ramón Tolentino de esto no es radio El que trabaja con Alofoque y este sale y desmiente todo Dice Ramón Tolentino aviso ese que anda con Rochi RD ese no soy yo Ustedes serán locos hay que preguntarle a Rochi de donde sacó esa piraña Bueno mi gente Ramón Tolentino en modo de chercha por la comparación se burla de la mujer de Rochi A lo que Rochi la defiende de la siguiente manera Rochi RD publica un mensaje que dice Tan mal que la gente habla de Tiana No sabiendo la lucha que esa loca ha cogido contigo Que esa es la que se merece todo Tu pudieras llevarte de la falacia y tener una hecha que este buenisima Y tu puedes y tu eres millonario Pero mentira nada de eso Tu eres demasiado grande Dios te bendiga Bueno mi gente Rochi defiende a su mujer por el público Llamarla Bagre y compararla con Ramón Tolentino Así que dejen su propia opinión en los comentarios Y continuamos con Anuel AA, Karol G y Yailin la más viral Resulta que este pasado fin de semana Karol G anunció uno de los conciertos más grandes de su carrera Esta de una manera que llamó mucho la atención Y también exhibiendo su tatuaje con el nombre de Anuel AA Veamos Karol G publicó varias fotografías que llaman mucho la atención Y una de ellas es exhibiendo el tatuaje con el nombre de Anuel AA Y esta diciendo Llegó la hora, mañana los quiero ver con un look bien chimba Listos y listas para conseguir novios y novia Que se le marque el panticito mochino A lo que mi gente el público le copió el mensaje a Karol G y la mayoría como ven en pantalla fueron con peluca azul Y esta mi gente en dicho concierto cantó su canción más pegada que es Mami junto a Becky G Que esto es una tiradera directa para Anuel AA Y esta en cada concierto que va la canta y deja caer su puya A lo que Anuel AA mi gente no aguantó más y este rompió el silencio y le va de frente Veamos Publica Anuel AA Yo me río Y eso que dicen que supuestamente soy yo Dique que estoy estancado en el pasado Y se burla Ya no estamos en los tiempos de antes Yo no soy el que ando dedicando canciones Después de tanto tiempo Suélteme en banda Que a mi si Poneme tiene Y ya esa es la única reacción mía que van a tener Piensen lo que sea que quieran pensar Y lo que sea que lo estén haciendo pensar Si la gente supiera Si la gente supiera Ahí tienen noticia para toda la semana Bueno mi gente Anuel AA no aguantó Y este pone clara a Karol G Así mi gente que deje su propia opinión en los comentarios Y esperen pronto la respuesta de Karol G Para Anuel AA Y finalizamos con Químico Ultra Mega El cual mi gente está quillado con Rochi Y este le está mandando fuego Veamos Publica Químico Cuánto peluche Pero serán los peluche de los hijos del día a jugar Braulio Fogón y Kelly 8 te quitan la calle Nada más te quedan las cadenas Yo soy el que te va a sacar de los pantalones Y yo del alfa A lo que Rochi reacciona Y le responde Químico quiere como que usted le dé una oportunidad Como que le diga algo Quiero jugar a la liga de los Me hace tu locaturas Para jugar a la liga de tu Esa es la liga de Químico No es el movimiento paralelo No me hagan detalles No me hagan detalles Bueno mi gente Así anda el movimiento Así que deje su propia opinión En los comentarios Suscríbase al canal Active la campanita Dele me gusta A este video Sígame en Instagram ArrobaFeliDomingueTV Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!